Yo iba de peregrina y me cogiste de la mano Me cogiste de la mano, yo iba de peregrina y me cogiste de la mano Te preguntaste el nombre, me subiste a caballo Me subiste a caballo, fuimos contando las flores que salen nuevas en mayo Y me di cuenta enseguida que estabas enamorado Cántame, me dijiste, cántame, cántame por el camino Y agarra a tu cintura, te cante a la sombra de los pinos Mirando estaba par cielo en la mitad de la raya En la mitad de la raya mirando estaba par cielo en la mitad de la raya Me acariciaste el pelo, me besaste en la cara Me besaste en la cara, sonroja, miré para el suelo Para no mediar palabras Y soltaste un te quiero que se me clavó en el alma Cántame, me dijiste, cántame, cántame por el camino Y agarra a tu cintura, te cante a la sombra de los pinos Cuando la noche caía y el frío más se calaba Y el frío más se calaba Tu sonrisa busca en la sombra Para recrearme en tu cara Para recrearme en tu cara Tú cogiste la guitarra Yo canté por sevillanas Y bailaron las estrellas que del cielo nos miraban Cántame, me dijiste, cántame, cántame por el camino Y agarra a tu cintura, te cante a la sombra de los pinos Me despertaste temprano Aún quedaban estrellas Aún quedaban estrellas Los dos rompimos llorando cuando saltaron las rejas Cuando saltaron las rejas En mi virgen del rocío La que a la puerta se asoma Viva la madre de Dios Viva esa blanca paloma Cántame, me dijiste, cántame, cántame por el camino Y agarra a tu cintura, te cante a la sombra de los pinos